Vamos a poder compartir acá. El primero tiene que ver con esto, por supuesto. ¿De dónde desciende Alberto Fernández entre el hito nevia y la discriminación? Es un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora. Me parece que el tema ya lo hemos tratado lo suficiente. Hay un tuit de Eduardo Bolsonaro que es demoledor diciendo que los barcos en realidad, el barco de la Argentina es el que se está hundiendo. Lo invito a ver el segundo de los títulos que es ¿Renunciará Marco del Pont a la AFIP? Sí, escuchó bien. ¿Renunciará a la AFIP? Acaban de dar marcha atrás con el retroactivo indignante del monotributo. Acaban de tomar la decisión, lo disfrazan por supuesto, diciendo que en realidad va a haber un alivio fiscal, van a ir nuevamente al Congreso porque no quieren decir que han tenido que dar marcha atrás con una medida. Ya no indignante, con una medida insólita que no resiste absolutamente ningún análisis ni constitucional ni legal. Quien mejor lo explicó, porque este diario, como todo diario, tiene también su sección de humor, es un hombre que se mueve en TikTok, que se llama Iván Freixer. Lo cito, en su espacio, fui a la pelota con este programa y con este personaje que se llama el contador. Se lo recomiendo, está en las redes y es un verdadero lujo. Míralo. Contadora chaval, ¿en qué te puedo ayudar? Te hago una consulta, yo vengo pagando todo en término, pero entré a AFIP y tengo una deuda. Pero claro, AFIP aumentó el monotributo en junio, pero lo hizo retroactivo desde febrero. ¡Maravilloso! Argentina. Pero no entiendo, debo plata por algo que ya pagué y tenía en cero. Sí, de hecho es inconstitucional, ya que está violando el derecho de propiedad. Y también está violando el Código Civil y Comercial de la Nación. Está literalmente defecando en el principio liberatorio del pago. Y... pero no se puede hacer juicio. Perdón. Ellos tienen claro que te sale más barato pagar a intentar una acción judicial. No puede ser, es un choreo. No, un choreo no. Argentina. Y lo tenés que pagar o meter en un plan de pagos antes del 20 de julio, si no genera intereses. No puede ser, es imposible salir adelante en este país. No, depende. A algunos les va bien. A diputados y senadores les van a aumentar un 40%. No puede ser, es joda. No, Argentina. Uf. Tremendo, ¿eh? Una opinión con un humor, con una ironía demoledora, pero donde dice un montón de verdades. Y hablando de verdades, señores, hace instantes, acaba de...